¡No te lo pierdas! Chrysler Pacifica 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción. Arranque remoto de motor. Control de estabilidad. Controles de audio en volante dirección. Puerta levadiza eléctrica. Entrada sin llave. Sistema antibloqueo de frenos. Cámara de marcha atrás. Bluetooth. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Dispositivo de apertura universal de puertas de garaje. Desempañador trasero. Control de climatización. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!